Me parece bien que se hayan dado cuenta de que esto no funciona con el tema de las medidas de fuerza. Nosotros nunca nos hemos retirado de la mesa de negociación. Nos parece bien, lo vamos a analizar y seguramente cuando nos llegue, que todavía no nos ha llegado, vamos a dar respuesta en este sentido porque creo que es importante que se siga dialogando. ¿Hay predisposición en ustedes como para que esto se solucione mediante el diálogo? Sí, por supuesto. Tenemos toda la predisposición para sentarnos al charlar. Lo que sí todos saben, hay un informe dado por el Ministro de Hacienda, el tema económico financiero no da posibilidad de hacer ningún tipo de aumento ya en estos momentos.